Muy buenas a todos, aquí Littleford, poneros cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de la tierra media sombras de guerra ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vamos a continuar con las misiones, hoy vamos a hacer una de Karnan, el espíritu ese, el End Ese que luchamos contra el Balrog, pues parece que las misiones continúan No sé contra qué habrá que luchar ahora, pero pone Elor en el viento, se llama esta misión Así que vamos a ver, a ver qué tal A ver, Elor en el viento, ¿qué dice? Dice, Karnan se sacrificó para que Targoroth fuera destruido, pero Zog sigue vivo Y el viento transporta un repugnante olor a putrefacción, regresa al bosque de Karnan, investiga su origen Vale, parece ser, hombre, el Balrog sigue vivo, pero está congelado ahí No sé si es que saldrá ahora, se despertará, no sé qué pasará, lo vamos a descubrir Has sacrificado mucho Hace tiempo, enterrado fue Targoroth por Karnan en la sombra del destino Destruido fue mi bosque, mi prole fue dispersa El fuego yace bajo tierra, sepultado en hielo Y de la descomposición, nace una flor, el círculo queda intacto Había un Uruk en Gorgoroth, un tal, Zog Encadenador de Targoroth Comadre de la muerte Alzó a Targoroth Alzó a Orquitos Un nigromante Está cerca En sucia el aire con magia orca Es astuto Laborioso Se alzan como una marea Salvajes acuciados por Por la muerte Vienen a por vosotros Juro que lo encontraremos Y que honraremos tu sacrificio Debes atrapar o destruir a esas bestias La tierra está corrompida Y está maldito el Hacedor Vamos a por el Uruk Encuentra el Fuente de Dor Habrá que seguir el rastro de hierba Bestia atormentada Eso es Espada a carne y se acabó Una vil criatura Nuestro trabajo será en vano si Sauron puede levantar a los muertos Ese Zog no puede andar lejos Vale, son Orquan resucitados Esto es el mal de Zog Que guay está esa habilidad también Eso es, debemos purificar los tótems del nigromante Solo así pararemos el ritual Debemos purgar esta plaga Si querés que me enseñe Mis habilidades Ahora después lo enseñaré Para que veáis ¿Para qué quieres un Balrog si tienes no muertos? Porque un Balrog demostraría a todo Mordor que ahora el poder es nuestro Eso lo harán los no muertos Cuantos más mueren, más fuertes nos hacen Zog Oh, está aquí Hola Zog, el Eterno Confuso por el sigilo ¿Pero cómo le vamos a decir que lo aquí? Bueno, esto no se le puede poseer ¡Purificar! ¡Me mata, me mata! ¡No! Espérate, espérate ¿Estás listo para la prueba? ¿Qué vamos a hacerle un ataque de sigilo? Para que quede confuso Me supongo que tiene que estar confuso Eso estoy intentando hacer Pero si me... Le he dado el botón que no era No juegues con eso Le he dado el botón que no era Le he dado el círculo en vez de al cuadrado Me he precipitado antes de tiempo Ahora que está confuso Ojo, eh ¡Yo no he dado a eso! Pero vaya No luchas contra nosotros, Montaraz Luchas contra el futuro Los muertos se apoderarán de Mordor Y ni siquiera tú nos detendrás Llega lo más divertido Que va Bueno, puntito de habilidad Siguiente misión ¿Habrá una nueva misión de esta criaturita? Sí, hay una nueva misión En Zirit Ungol No, hay dos De Gulzagraug Disponible en Gorogog Y otra, los arqueros de Morgoth En Zirit Ungol Bueno, pues Vámonos Aquí mismo El culto de Zog Se irá resucitando a los muertos Pero al levantarse Los muertos atraen la atención de los ghouls Ayuda a Karnan a terminar con esto Y después tenemos las misiones de El Tariel Bueno, venga, vamos a ir aquí A seguir con las misiones de Karnan Y a completar A matar a ese A ese orco Bueno, a matarlo O a poseerlo No, no podemos poseerlo Porque nosotros estamos a nivel 34 O nivel 35 Y él está a nivel 36 Si subimos a nivel 36 Antes de De matarlo Entonces lo poseeremos Y se vendrá mi equipo En el lugar que sea Por cierto Bruce Se ha venido mi equipo Porque me emboscó Es sinvergüenza Me hice una emboscada después A ver ¿Dónde está? Aquí Pues vamos a viajar Aquí que está más cerca ¿Verdad? Eh, Bruce Creo que lo tengo aquí En este En esta zona Creo que es donde está Bruce O en otra No sé La cuestión es que me emboscó después Y me dice No, el castillo Un migrón es peligroso Pero muchos Podría crear un ejército ¿Y nosotros qué somos? Eh, aquí hay dinero Vamos a cogerlo Mira La puntería Mira Ya la voy Y me lo cargo Vamos a coger Otras flechitas Corre El tarco Creo que sí Que está aquí Bruce Si no recuerdo mal ¿Dónde está Bruce? Aquí está Bruce El triturador Tanque de lobicita ¿Ve? Está poseidito Por mí Entramos por aquí ¿Será por aquí? Digo yo Sí, aquí, aquí Aquí arriba Los arqueros Los arqueros de Morgo Ah, mira Al final me he ido aquí Bueno, da igual El culto de Zog Está intentando resucitar Y reclutar A los arqueros de Morgoth Un antiguo orden De guerreros sorcos Unetacarnan Para detener el ritual Y devolver a los arqueros A sus tumbas Dime que Iba a hacer la otra La de los Gull Pero bueno No pasa nada Morgoth En vuelo Los esclavos de Zog No descansan Debemos volar Salen a prisa Apólitos de Zog Levantan al fuego ¿Quiénes son Esos arqueros de Morgoth? Oh, qué guay En dragón Morgoth fue el primer señor oscuro Esos arqueros muertos Hace mucho Fueron una de sus creaciones Eran maestros En su oficio Y no deben salir De estas cuevas No se puede cambiar Opciones Cuando estás volando ¿Eso qué? Alguien estaba pegando ahí Golpetazos A ver ¿Dónde está? No se puede Rotar minimapa Contornos de enemigos No Visualización Controles Inventir vuelo del dragón No quiero invertir Espérate, espérate Ah Leches Dice Desactiva esta opción Para resolver Los controles normales Para volar En un dragón Invertir Ahí está Aplicar ajustes Yes Ahora si le doy arriba Va para arriba Y si le doy para abajo Va para abajo Ahí está Debemos destruir Sus tótems Antes de que vengan más Ah, el tótem El tótem Hay que ir por los tótem Porque si no Esto es para nada Vamos a por el tótem Ah, nooo Sujetadme la espada Muere Ah Vamos a quitar uno de en medio Y este pesado Que pesadilla Ya están reducando Dragón Va abajo Dragoncito Ah, un ataque empicado ¿No? Mételo ¿Dónde hay más tótem? ¿Dónde hay más tótem? Allí, allí Los puntos esos No sabía que los hombres Quieran hacer eso Ah Te quedaste sin cabeza Vea Me falta uno ¿Dónde estaba el dragón? Aquí Es el siguiente Oof 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 Joder Ah, no tenía concentración Corre ahora, 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 ahora Ahora a matar A matar 40 Ya no nacen más ¿Dónde está mi dragón? No te vayas para allá, dragón Suelo Tenemos que ir para acá Ay, mata, mata, mata Cómete, 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 gente Ya, 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 si nos vamos comiendo nos vamos curando No, no tengo Hielo Hieloooo Hieloooo Muere No muere, ¿por qué no muere? No muere, ¿por qué no muere? ¿Quién más? ¿Cuántos quedan? Todavía quedan unos cuantos 1, 2, 3, 4, 5, no, ese no, ahora sí ha muerto Que no quedan tantos ¿Quién queda? ¿Quién queda? Quedan dos aquí, ¿no? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Los arqueros van al polvo Y muertos Se condenan Busca a Zog y a sus acólogos Inmortal Purifícalos con fuego Y no perdones a ninguno Ea, se acabó Misión cumplidita Punto de vida conseguido Miel 36 ya Vamos a encontrar Siguiente misión De Zog De Gulls y Kraus Viaje rápido Venga, vamos Vamos a esa región Llevamos 21 minutos Pero me da tiempo ¿Qué hora es a todo esto? Ya es bastante oscuro en la calle Voy a mirar a ver qué hora es Las 8 de la tarde Ya no voy a grabar más Cuando termine este Ya no grabo más Porque estoy cansado La verdad Este es el tercer vídeo que grabo Por eso tengo la misma camiseta No os creáis que soy un guarro Que no me cambio la camiseta En 3 días Simplemente ¿Qué es eso? Que cuando me pongo a grabar Pues ya he hecho un rato Y me gusta Ya que estoy jugando Me gusta jugar Pues he hecho un rato De juego De grabación A ver ¿Dónde hay que ir? Aquí las torres No las hemos capturado Vale, ¿qué iré aquí en medio? Pues Iremos Ahí en medio Aquí hay un caragog Podemos capturarlo Para ir Pero tú ya eres mío Este cargo es mejor Los cargos blancos Corre Esta zona creo que no la tengo capturada ¿Verdad? No Creo que esta es la siguiente Que hay que capturar No sé si tengo capitanes Aquí capturados O no Voy a mirar Voy a echar un vistazo A ver el nivel De esta fortaleza ¿Qué tal es? Tengo uno Dos Tengo dos Esta es de nivel Más tan 370 La otra La de la nieve La que hay que capturar No hay adeptos disponibles ¿Ves tú? La de la nieve Es la siguiente Que hay que capturar Que está en el nivel Ciento y pico Creo O 200 Qué lástima Que no pueda Hacer esta misión Montado sobre mi carago Pero bueno De ghouls y graus El cuto de Zog Sigue resultando los muertos Pero al levantarse Los muertos Atraen la atención De los ghouls Ayuda a Karnan A terminar con esto Vamos allá Los hermanos De la corrupción Alzan sus muertos A prisa Dos de muerte Alrededor Alzan y alzan Una confusión De ghouls Igual Huye de esta corrupción Esta inmundicia Talion Hay que destruir Las madrigueras ghoul Solo así Se detendrán Primero vamos a Destruye las madrigueras ghoul Y donde están Las madrigueras ghoul Ahí están los ghoul ¿No? Yo no he visto Ahí ninguna madriguera ghoul Au Au ¿Dónde están Las madrigueras ghoul? Ah aquí ¿No? Aquí ha salido Una madriguera Ya ha destruido Una Según donde salgan Los Uy Aquí hay otra Que no me atacéis Corre bicho Otra madriguera Tres madrigueras Uh Este bicho Está veneno O fuego Fuego rojo Bueno Fuego valirio Echa fuego valirio Ah Que se están levantando Otra vez Venga Venga Súbete ¿Dónde hay una madriguera? Aquí Ya hemos destruido Cinco madrigueras Vamos a por el siguiente Tote Uh Llevamos veinticinco minutos Pues no me va a dar tiempo A lo mejor Otra madriguera Uy Que te caes al fuego Que son quince madrigueras Las que hay que destruir Vale Este está más cerca Este totem Tampoco Eh Destruir la madriguera Lo que hace es que te da Te da más Te dará más dinero O una gemita Tampoco Otra No Si salen por el camino Pues las destruyo No 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 subas ahí Aquí Aquí No 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 Fuera Fuego Valyrio Ya lo sé Pero voy a limpiar esto un poco ¿No? Muere Vamos a por el siguiente totem Aquí ha salido una madriguera Me faltan dos madrigueras Aquí hay otra Una madriguera Seguro que me sale alguna Aquí está saliendo una Ea Las quince madrigueras están listas Y aquí está el totem Van hacia su energía Los caracos Corrupción Los atrae Fuego alirio ¿Qué ha pasado? Ah Que se han cargado Caché La más Se han cargado A mi bestia ¿Dónde me pondrá ahora? Tiene que haber desmontado Pero es que tiene que echar Limpiar un poquito la zona Echarle fuego alirio Y después ya Poseer el totem Es que si no Espero que no haya un punto de control demasiado lejos Venga Carga Oh A mil y pico metros Oh Cuando quedaban once Catorce Y quince No he puesto los del principio Porque aquí hay un totem Vamos Corre 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 Bájate ¿Dónde vas, Karagor? ¡Ahhh! Ahora los mierdas estos van a la bolsa ¡Ven aquí! ¡Totem! ¡Oh! Misión cumplidita Me ha dado una gemita verde ¡Muy bien! Esos nigromantes no van a parar hasta levantar a todos los muertos de Mordor Un ejército digno del nuestro No, no la tocas a tu cara Bueno, pues vamos a dejar el vídeo por aquí porque llevamos ya 30 minutos Y ya no me da tiempo a hacer más misiones Me voy a subir aquí para que me dejen tranquilo Para despedirme No dejar esto en pausa ¡Ea! Nos despedimos con esta muerte Aparte ya va a llegar el límite del vídeo Ya va a llegar el vídeo al límite Así que nada más Espero que os haya gustado Puedes dejar un like, un comentario En el próximo vídeo seguiremos haciendo las misiones de Karnan Si hay alguna desbloqueada Y haremos otras misiones ¡Adiós! Que ha venido un tío ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Muere! Dejadme Que me estoy despidiendo Vale, lo dejo en pausa Así que nada Espero que os haya gustado Puedes dejar un like, un comentario Lo agradecería un montón Espero que sí O que os suscribáis a mi canal Si es la primera vez que me veis Y os gusta mi contenido Sobre todo si os gusta Si no os gusta pues no pasa nada Y nada más por mi parte Espero que tengáis un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo